Ahora les presentamos nuestros siguientes invitados. Se trata de Luis Tejada, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública, y Nuris Paulino, quien es la encargada de Asuntos Internacionales de Azodoprón, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, Percio. Muchísimas gracias, Caminero. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, estar en esta mañana tan hermosa y compartir con ustedes las informaciones de Azodoprón. Y además felicitar la creación de esta asociación dominicana de productores de opinión pública, porque precisamente los medios de comunicación, la población en sentido general, necesita de rectores que manejen lo que es la opinión pública, que está muy mancillada a través de las redes sociales, porque hay muchas difamaciones, hay muchas personas que creen que porque tienen una camarita y porque estén grabando y porque suben cualquier cosa a las redes, son periodistas, y no lo son. Sí, es una situación realmente que nosotros entendemos que tiene que ir ya al control. Precisamente el nacimiento de Azodoprón busca, tiene como finalidad fundamental el hecho de que tenemos que trabajar la capacitación y la formación de esos profesionales que hacen uso de los medios de comunicación. Es lamentable que hay gente que se le masilla su estatus de muchos años que han tenido en los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, profesionales, que han hecho de manera ética, ¿verdad?, desarrollado su profesión y cualquier persona utiliza, como decía Caminero, ese mecanismo y le daña su imagen. Entonces hay que trabajar esa parte. Azodoprón real y efectivamente se está enfocando hacia esa realidad, ¿verdad?, para poder buscar una forma que pueda haber un control de esa situación. Y ustedes tienen también que orientar, hacer un trabajo de orientación más hacia la opinión pública, porque la sociedad que ven a cualquier persona hablando por televisión, o lo ven subiendo cosas en las redes, o hablando en un blog, o a través de una plataforma de YouTube, en un canal de YouTube, no que los periodistas y que los periodistas, no, 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 son dos cosas diferentes. Lo que es un comunicador, lo que es un profesional de cualquier índole y que esté involucrado en asuntos de opinar o de ofrecer cosas de opinión pública es muy diferente a lo que es la responsabilidad de un periodista. La periodista tiene una responsabilidad que no la tiene ese comunicador o aquel que sube irresponsablemente cualquier cosa a las redes sociales. Por eso es importante esta asociación que se pueda desarrollar y que ustedes puedan llevar ese mensaje a la población en sentido general, que puedan discernir y que sepan identificar quién es un periodista de profesión real, y quién es un comunicador, y quién es uno que utiliza la plataforma. Realmente, una de las grandes debilidades que tenemos los periodistas en nuestra carrera es que todo el mundo cree que es periodista. O sea, nosotros no podemos subirnos a un estrado como periodistas a defender a nadie, no podemos hacer una cirugía, no podemos construir, pero todo el mundo se cree que tiene las capacidades para trabajar periodismo. Ahora bien, ASODOPROM, que es una asociación que nace precisamente con la intención de que podamos contribuir para regular todas estas situaciones y formar mejor a nuestros comunicadores y periodistas para que tengan la capacidad técnica, no solamente la capacidad técnica, sino también para que se conviertan en gestores como microempresarios de la comunicación que somos. Entonces, es de ahí que ASODOPROM surge como parte de sus planteamientos, pero además con la intención de canalizar lo que tiene que ver con la publicidad y en los medios de comunicación y los hacedores de opinión. Yo creo que Luis, sería buenísimo que Luis... No, me llama la atención el cargo de Nuris, con respecto al tema internacional, porque obviamente la tecnología universalizó el oficio, ha tenido un alcance mayor. Por ejemplo, ahora mismo nuestro compañero está en Japón, Geraldino González, y nos está mirando. Sí. Lo que quiere decir que acabamos ya con la distancia. Sí, porque ya son 12 horas de diferencia, o sea, las 6 de la tarde. Eso también implica un desafío para el ejercicio, la calidad del ejercicio. En ese sentido, ¿cómo visualizan ustedes este tema del alcance periodista? Que ya hay que pensar más allá de los 48 mil kilómetros cuadrados de la frontera dominicana. Sí, mira, dentro de ese marco nosotros, como Nuris representa la parte internacional, ya nosotros tenemos representación tanto en Puerto Rico, Miami y Estados Unidos. Realmente ya en los próximos días, inclusive tenemos estipulado para el mes de octubre, el 12 de octubre, ya sea la primera sesional en Puerto Rico, que realmente nos va a permitir el hecho mismo de que podamos integrar a lo que es la asociación, a esos periodistas y esos formadores de opinión pública que residen en Puerto Rico, que residen en Nueva York. Bueno, entonces, esa es la parte esencial que nosotros estamos trabajando, la parte internacional de la institución, ¿no? Que es un factor muy determinante, ¿no? Porque, por ejemplo, como abogado a Nuris ahorita, la parte que a nosotros nos preocupa es lo que es la equidad en el aspecto de la publicidad en la República Dominicana. Por ejemplo, quienes residen en el extranjero, la mayoría de productores no reciben el apoyo y son profesionales que informan, ¿verdad?, que hacen opinión pública, pero la gran mayoría han tenido que salir de su programa de radio o de televisión, igual que lo que está pasando en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí son tres o cuatro personas publicitarias, las que son dueñas de lo que es el concepto de cómo manejar la situación, de que esos productores puedan mantenerse y sostenerse, porque nosotros somos un factor muy determinante para la economía de la República Dominicana, porque nosotros le pagamos al fisco, ¿verdad? ¿Qué procuran ustedes en ese sentido? ¿Que el gobierno tenga una política de pauta publicitaria? Por supuesto, por ejemplo, nosotros ya tenemos pautado en la próxima semana dos reuniones. Estamos hablando con el caso de Homero Figueroa y el caso de Archiva. Que el Estado entienda la necesidad real y efectivamente. Por ejemplo, nosotros ya tenemos representación casi en el país entero, pero si te va, por ejemplo, a La Romana, a San Pedro, a Higüey, al Seibo, a Santiago, a Navarrete, a San Pedro, a Maraona, todas las provincias del país, ¿cuál es el reclamo? Oye, estamos desapareciendo nosotros porque el Estado no ha notado el apoyo ni el sector privado de ese concepto de publicidad profesionales que viven de ahí, su familia, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, por eso es que a Sodoprón está dando esta voz de alerta y diciéndole, oye, hay una necesidad. La responsabilidad del Estado establecido en la Constitución de la República, en las leyes, es darle apoyo a todo el dominicano y muy especialmente a esta carrera del profesional del periodista. Y esta carrera de profesionales de la producción que a diario tienen que levantarse, a hacer un guión, a hacer un contenido, pero necesitan también una imagen. Sin embargo, parece eso ir contrario a una realidad comunicacional en las provincias. La mayoría de nuestras provincias tienen medios de comunicación, canales, televisión, radio, algunos periódicos todavía, como el Jaya, por ejemplo, en San Francisco, que se mantiene y hacen su periódico, incluso lo han virtualizado y todo. Pero, es decir, parecería que eso va contrario a la ausencia de una política oficial de pauta publicitaria y posiblemente de pautas privadas también. Sí, precisamente por eso, como decía Luis, es que a Sodoprón sale para defender esos intereses que quizás ha sido una indiferencia de parte incluso de los movimientos, sindicatos que aglutinan a los periodistas. Se han centrado fundamentalmente en otras acciones, en preocuparse un poco por la salud, por una casa, por solidarizarse en momentos que tengan necesidades, pero no hay una institución que se ha preocupado por la sostenibilidad financiera de los programas, de los medios de comunicación local, incluso los internacionales, como decía Luis. Aquí en la República Dominicana, sin duda que el Estado es el principal proveedor de la publicidad y que se procure tanto con Homero Figueroa como con Daniel García Archiva, que son dos personas asequibles. Y son dos periodistas. Son dos periodistas, uno que ha estado manejando en las radios durante muchísimo tiempo analizando y por otro lado en el área de turismo y en el caso de Homero Figueroa, que también estuvo en paneles de televisión y que también dirigió el periódico, un periódico, el metro. O sea, son personas que conocen, que saben, asequibles. Creo que no tendrán mayores reclamos el presidente de la República, también Luis Abinader, es un hombre que ha abierto, es un hombre abierto. Por lo tanto, que ojalá que ustedes puedan tener esa reunión con Homero y con Archiva para que pueda. En las provincias, en las provincias, es necesario que vaya el Estado, porque son muchos los comunicadores y periodistas que están en una situación muy difícil. Pero también aquí, en el Distrito Nacional, y que si no lo da el Estado, ocurre que las empresas privadas se manejan con agencias publicitarias. Y las agencias publicitarias te buscan un experto en manejo de rating, y entonces que solamente utilizan la publicidad en aquellos que dan rating o que mantienen el rating. Una estrategia para distorsionar la realidad y excluir. Estamos llegando al final de esta intervención. Y sería interesante, seguro que mucha de la gente que está en los medios lo está escuchando, y estaría pensando cómo incorporarse a la asociación. ¿Cuál es el perfil de lo que ustedes buscan? ¿Quiénes pasan el sedazo para ser parte de la asociación? Mira, lo primero es que sea un profesional de periodista, comunicador, pero que tenga ética. Nosotros tenemos un eslogan, no cantidad, sino calidad. Entonces, nosotros tenemos un formulario, tenemos los mecanismos realmente que las personas, los periodistas, comunicadores, los productores y productoras, tanto de radio, televisión, como de redes sociales o plataforma digital, pueden acceder a nosotros a través de lo que es nuestro medio de comunicación. Por ejemplo, a través de lo que es nuestro correo, ¿verdad? Que es asodoprom.com, o nuestro teléfono, que es el 809-662-0956-809-794-6682, que es el de la oficina. Pero realmente el perfil fundamental es que sea un profesional con ética. Y donde manos no nos concentramos. Y sobre todo que esté en el ejercicio, porque, por ejemplo, una persona que no tenga programas, o sea... Que no te activo. Que no te activo, o sea, porque puede ser que yo haya parado, porque quizás la publicidad no la tengo, no tengo la sostenibilidad, y no puedo, pero si no estoy activo, no puedo formar parte de la asociación. Bueno, sea bienvenida a la asociación. Ahí diría alguien, no estoy activo, porque estoy patinando. Exacto. Porque se ven las versos. Exacto. He tenido que cerrar por falta de la publicidad, precisamente. Sí, sí. Gracias por estar con nosotros. Antes de que hubiera incluido, querido, quisemos hacer un llamado a los productores del país internacional, realmente, que se integren a esta asociación. Este es un trabajo que no es fácil, pero es una tarea que tenemos que trabajar en función de preservar lo que es la dignidad de los profesionales de la comunicación, específicamente de los periodistas y los productores, como decían, activos, realmente. Bueno, que sea bienvenida a esta asociación dominicana de productores de opinión pública. Esperamos que se desarrollen y que se mantenga. Correcto. Vi algo ahí de ayer, de Gerard Ford, que dice, ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar. Es progresar. Ojalá que se mantengan juntos. Gracias. Con la gracia de Dios, yo creo que vas a ser así, Camilo. Así, despedimos esta entrevista con Luis Tejada, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública y de Nuris Paulino, que también es la encargada internacional de ASODOPROM, que es la Asociación de Productores de Opinión Pública. Caminero, antes de concluir, quiero que nos acompañe también el vicepresidente, el licenciado Wellington Melo, ¿verdad? quien es parte de lo que es ASODOPROM. Muchísimas gracias. Gracias. Para nosotros es un honor. Bueno, señores, terminamos la entrevista de ahora de la asociación. Espere las próximas entrevistas que vienen más adelante y el espectáculo. Nos vemos ahora. Gracias. 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 Gracias.